¿Puedo ver su opinión respecto a que están bajando las preferencias del presidente ahora con el nuevo escándalo del departamento de su esposa en Miami? Primero creo que todas las publicaciones o la difusión de este tipo de opciones son respetables y acreditan que en este país de libertades cada quien puede expresar la que considere. El presidente no gobierna ni toma decisiones a efecto de elevar o cambiar percepciones de popularidad. El presidente decide con sentido de responsabilidad. Hay muchos asuntos en la agenda de pendientes de este país y el presidente les ha hecho frente con arrojo, con determinación, con base siempre en la ley y haciendo política. Los factores de dentro y de fuera, muchos que tienen que ver con la situación económica, no hacen sencillo el panorama, pero el presidente, hombre de firmes convicciones, mantendrá una posición consistente a efecto de que lo que generó como expectativas al inicio de su gobierno se cumplan. Las reformas transformadoras impulsadas por él, 13 reformas, la mayoría constitucionales, 9 de las 13, están en pleno desarrollo, en plena ejecución y es tiempo de redoblar el paso y de no titubear el paso que el presidente le ha impreso a su gobierno. Quienes compartimos con él el proyecto de país, la militancia, las convicciones, vamos a seguir trabajando en el caso nuestro, en el ámbito legislativo, para no solo ser una caja de resonancia para la discusión nacional, sino para tomar buenos acuerdos a favor de los mexicanos. ¿Y en el Estado de México va a afectar esta baja de popularidad? El presidente es el jefe del Ejecutivo, no es candidato alguno. En el Estado de México, como en Nayarit y Coahuila, seguramente, llegado el tiempo, el partido habrá de postular a quien de mejor manera sea el portestandarte de un proyecto, primero electoral y enseguida social y de gobierno. ¿A qué se atribuye, diputado? ¿Y a qué se le podría atribuir, si me permite agregar la pregunta de mi compañera? Creo que es episodico que los políticos que tenemos exposición a los medios, a la comunidad, podamos generar opiniones. Yo soy un convencido que cuando se gobierna con responsabilidad, hay firmeza, hay consistencia y se evitan los titudeos y la tentación de tomar decisiones cortoplacistas con el propósito de, quizás, cambiar percepciones, con el riesgo de tomar decisiones o posiciones demagógicas. Ejercer la autoridad con sentido de responsabilidad tiene costos y el presidente y quienes lo acompañamos en el proyecto de país los afrontamos en el entendido que hay un sinnúmero de decisiones que se han tomado con la certeza de que lo que se resuelve es lo correcto. Muchas de las cuestiones que se han resuelto tendrán que consumir meses, algunos años, para poderse desarrollar a plenitud. Vamos a hacerlo, insisto, sabiendo que solo la consistencia y quizás la comunicación más eficiente nos puede dar un empalme, una mayor proximidad con una ciudadanía interesada, informada, que merece estar al tanto de lo que hace el gobierno. Diputado, ¿va a ser en próximos días su reunión plenaria? ¿Podría adelantarnos, secretario? La reunión plenaria será el 30 y 31 de este mes en la Ciudad de México. Estarán presentes el sector de Gobernación, el de Hacienda, el de Desarrollo Social, el de Educación, entre otros. Habrá de estar José Goldenberg, cuya opinión, como un hombre respetado y un analista de la realidad nacional y del mundo, nos importa mucho para efectos de contextualizar el reto legislativo y el reto político que la bancada tendrá en los meses por venir. También vamos a invitar a quien nos pueda dar un punto de vista informado sobre el estado de las campañas en los Estados Unidos de Norteamérica, que por no solo la vecindad, sino porque nuestros con nacionales tenemos expectativas de que haya no solo respeto por los derechos de las personas, sino bienestar de tantas y tantos mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos. Vamos a hacerlo tratando de que este sea el preludio para la construcción de una agenda legislativa que no solo vaya en el rumbo de lo que hemos decidido desde el inicio de la gestión, sino que responda a las expectativas de este tiempo. Hay un paquete, un contenido inevitable, que es el paquete económico, que la primera quincena de septiembre recibiremos, y que dadas las condiciones de la economía, de las finanzas públicas, obligará a un ejercicio de racionalidad, porque las prioridades se multiplican y los recursos disponibles se reducen. ¿Qué otros temas, diputado, en la agenda parlamentaria? ¿Mando único? Vamos a ver un gran paquete de justicia, tiene que ver con justicia cotidiana, que hay iniciativas tanto en esta Cámara como en el Senado que habremos de abordar, y vamos a impulsar la segunda generación de reformas al sistema de justicia penal, acusatoria, adversarial y oral. Después de su entrada a cabal en vigor el 18 de junio, hay evidencia que hay muchos asuntos que se requieren ya ajustar, que hay muchas figuras jurídicas, el arraigo, la presión preventiva oficiosa, que vamos a estudiar, vamos a proponer en un ejercicio que entrañe escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que han militado en este tema, a especialistas, a académicos, cuyo punto de vista nos importa mucho. De modo que tendrá que ver con los grandes paquetes de seguridad y justicia, con el crecimiento económico y la necesidad de mejorar, de optimizar el propio trabajo legislativo, es decir, la Cámara, las Cámaras necesitan generar su propio entorno jurídico que haga más óptima la tarea. No hay en nuestra agenda asuntos legislativos en materia educativa. La reforma educativa, la consistente reforma educativa, tanto la constitucional como las tres leyes derivadas de ella, nos parece que lo que demandan es aplicación, es desarrollo como políticas públicas, no cambios a la ley. ¿En el tema de matrimonio? ¿Los diputados están entre las prioridades del PRI? No está entre nuestras prioridades, está allí, hay una iniciativa y vamos a, en el cúmulo enorme, casi diría interminable, inabarcable de asuntos, vamos a marcar prioridades. Por lo pronto, en este momento no lo está. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues que tenemos otros asuntos. ¿Es una iniciativa del Ejecutivo? ¿Es una iniciativa del Ejecutivo? Eso no, eso, los asuntos no son importantes por de dónde provienen, los asuntos tienen valor intrínseco, es decir, tenemos que revisar de entre tantos asuntos que están en la cancha del Poder Legislativo y concretamente en la Cámara de Diputados, cuáles apremian para generar que las expectativas se conviertan en oportunidades por los mexicanos. ¿Hay división dentro del grupo? En absoluto, el grupo, para fortuna nuestra, es un grupo cohesionado con una intensa comunicación y creo que hemos sido capaces de procesar domésticamente los asuntos que, llegado el momento, postulamos y defendemos unánimemente, tanto en el Pleno como en la arena política nacional. Hoy presentó a Andrés Manuel López Obrador, su 3 de 3, ¿qué opinión es? Bueno, pues que este es un asunto, este es un asunto, bueno, me parece que lo que hace es confirmar la imagen que nos ha dado algunos de ser un franco demagogo que preconiza principios o postulados que no se compadecen con su propio desempeño. Gracias. Muchas gracias.